Virgo, bienvenido a tu tarot semanal. Vamos a ver qué tal te va a ir esta semanita, esto que queda ya, qué mensaje tiene mi Padre Celestial para ti en esta oportunidad. Empecemos con el inicial, más el inicial de poder. Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que vaya a ser importante para ti. La J, la R y la F son las iniciales que te han dado. Al final del video encontrarás un mensaje espiritual muy importante eligiendo una carta, así que quédate hasta el final para que puedas escuchar ese mensaje que has sido guiado a estar hasta aquí. Consejo general para esta semana, ¿qué te aconsejan a partir de este momento que debas hacer? Ahí está, haz de oro, empezar de cero. Si quieres un resultado diferente, tienes que empezar a actuar diferente. Siempre es así, si sigues actuando igual, pues no vas a obtener un resultado distinto. Dice que es una semana para invertir, una semana para dar oportunidades, una semana para creer en ti. El haz de pentáculos generalmente representa los triunfos, las noticias buenas y los buenos resultados económicos. Listo, vámonos con tu consejito de los ángeles. ¿Qué te dicen los ángeles del amor? Para ti que ahora mismo estás soltero, tienes pareja o tienes una expareja. ¿Qué te aconsejan los astros espirituales, ángeles y arcángeles del amor para el signo de Virgo a través de este tarot interactivo? Ahí está. Picardía. Deje que su espíritu travieso infantil lleve dentro manifieste para encontrar el amor. Picardía, coquetería, picante es lo que hay aquí. Eso es lo que hay para Virgo esta semana, picante, pasión, lujuria, coquetería, jugueteo, va, jugueteo, viene. Empieza la parte de seducción muy activa esta semana. Prepárate Virgo porque esta semana es de darla absolutamente toda. Tienes que darla toda en el amor, ánimo, fuerza, necesito verte brillar. Por lo tanto, se te invita a usar un color dorado o un color plateado. Si no tienes, simplemente entonces usa una prenda dorada o plateada, ya sea una argolla, una manilla, algo. Llévalo contigo, necesito que brilles a partir de hoy. ¿Qué es lo que trae la semana de manera general? Vamos a visualizar ahora mismo tu semana, mi querido Virgo, que es lo que te dicen los astros espirituales. Seis de Pentácolos. Un Virgo ya agotado, cansado de cierta manera o de cierta situación en específico, ¿no? Como que ya quieres un cambio, ya el tiempo ya no da más, ya quieres un cambio, ya quieres innovar, ya quieres algo distinto. Bueno, el seis de Pentácolos me está representando un movimiento importante en tu vida, que ya hay que saltarse de ese ritmo y pasar a otro inmediatamente. La situación tiene que cambiar a partir de hoy. La carta de la luna representa una duda, una incertidumbre que tienes ahorita mismo por algo o por alguien. Se te observa pensando mucho qué es lo que va a ocurrir entre tú y una persona o esperando realmente un mensaje, una alerta, una señal de parte de esa persona. La luna representa algo que es totalmente incierto, que todavía algo no se ha definido por completo. Así que para esta semana aún no encontrarás esa respuesta que tú quieres de esa situación. Te veo muy ilusionado o ilusionada respecto a algo, tienes la ilusión puesta en algo o en alguien. El siete de Copas representa también la carta de las opciones, ¿sí? Hay más opciones en el mundo, no es simplemente esa que tú esperas, hay más opciones, así que míralas en tu entorno. Además, porque yo observo a una persona interesada en ti, yo observo a una persona nueva interesada en ti, es una persona nueva. Alguien con quien tú no has tenido nada, apenas vas a tener como contacto, observo que esta persona nueva va a acercarse, viene hacia ti, hay un movimiento importante, hay una coquetería contigo, hay un va y viene. Pero a ti te veo como que un poco aburrido, aburrida porque te interesas otra persona. A ti te interesas otra persona y los que te van a molestar o las que te van a molestar en este caso no te van a importar mucho. ¿Listo? En cuanto al trabajo, la carta del cuatro de Pentácolos, una persona quiere manipular una situación o manipulará una situación, así que ten mucho cuidado con lo que firmas, con lo que prestas, con lo que das, porque te pueden involucrar lastimosamente en un fraude. Ten mucho cuidado que alguien puede robarte, sobre todo en el trayecto al trabajo o te mandan a hacer un viaje o algo o una celebración de tu trabajo. Ojo con lo que se dice, en la gente no se puede confiar, a veces las personas simplemente hablan o tocan un tema para ver cuál es la respuesta que tú das, para ver qué postura tú tomas y con base en eso luego criticarte. Mucho cuidado, mucho ojo. Solteros y solteras, bastante confundidos, confundidas, con muchas cosas en mente, con muchos pensamientos en este momento, sí, bastante dudas, incertidumbres. Sin embargo, aquí es muy clara la carta y dice que hay que empezar a liberar, a soltar, a despejar eso por completo para que tenga una resolución completamente diferente. Por otro lado, aparece la carta de las debáculos, mostrándome a esta persona nueva, repito, una persona nueva para ti, se acerca una nueva persona, se acerca una nueva situación, se acerca un nuevo comienzo, un nuevo despertar en la parte sentimental. Observo que es una persona de Leo Aries o Sagitario o una persona muy alegre, muy viva, muy carismática, que le guste el baile, que practica algún deporte o es una persona aventurera que ha viajado mucho. Lo digo porque sale la carta del loco. El loco es una persona que es muy abierta, despegada, es una persona liberal, una persona tranquila, una persona con la mente bien abierta. Dice que hay que esperar un poco más de tiempo si deseas hablar con una persona, todavía no es el tiempo, dice que tienes que esperar aproximadamente ocho días más para que esta situación salga mejor. Sé que quieres hablar con una persona, sé que tienes algo por decir, pero dice que te esperes un momentito, aún falta, ¿ok? Los que están saliendo, les gusta alguien ahorita mismo, las cosas van a ir rápido, van a ir corriendo. Observo aquí que las cosas se van a dar rapidísimo. Es como si esa persona te invitara a algún lugar y de allí resultara una noche bastante pasional, ¿no? Porque dice que las cosas entre ustedes van a ir súper rápido, súper, súper rápido. Parejas, la carta de la justicia, hay equilibrios, hay tranquilidad en las parejas, por fin como que se llegan a entender, llegan a un acuerdo. Hay avances y se estarán preparando para un viaje que tienen en familia o un viaje en pareja, ¿no? Mucho cuidado, tienen que cuidarse muchísimo la salud porque van a estar sufriendo con dificultades de salud esta semana. Y si no se cuidan, esto podría perjudicar el viaje. También dice que están reuniendo un dinero precisamente para eso o para comprar algo. También dice que te cuides la salud porque eso puede intervenir mucho. Por otro lado, representa a las exparejas la carta del seis de copas. El seis de copas es perdón. Alguien quisiera pedirte perdón a través de un mensaje y lo hará. Al parecer alguien de tu pasado, no necesariamente un ex, alguien de tu pasado que trabaja allí donde tú trabajas, que vive cerca de ti o que tiene algún contacto contigo, de alguna manera te va a pedir perdón. Alguien te va a pedir perdón. Alguien realmente baja su ego y te pide perdón, virgo, por una situación que pasó hace un tiempo. Reconoce sus fallas, reconoce su culpa. Baja esa careta de emperador y reconoce sus fallas ante ti. Ha estado pensando mucho esto durante estos días hasta que finalmente lo hará. Nueve de copas representando la familia, representando las uniones. Elige una de estas cartas para un mensaje final. Vamos a ver. Si escogiste la opción número uno, dificultades familiares y en pareja, hay que tratar de sobrellevarla. Sobre todo, dice que no supongas nada, mejor pregunta, y que no vale la pena espiar nada. Dice aquí tu mensaje espiritual. Ojo, porque puedes destruir tu propio hogar o tu propia tranquilidad. La número dos, es mejor tener la calma, la tranquilidad, la paciencia. Dice que esperes un poco más. Que eso que tanto quieres o anhelas tardará un poquito en llegar o tardará un poquito en ocurrir. Dice que tengas más paciencia. Se dicen que hay dos semanas de espera. Entonces que nada más es cuestión del tiempo. La opción número tres, cinco de copas. Algo te va a decepcionar. Esperabas algo de alguien o tienes la expectativa muy alta en una situación. Dice que eso te va a decepcionar. Que es mejor no ilusionarse y que empiezas a mirar los entornos a tu alrededor. Porque allí hay personas que sí les interesas. Estas dos copas que están paradas aquí significan dos opciones nuevas. Estas aquí las opciones que ya se descartan. Y aquí dos personas completamente nuevas que tienes que aprender a aceptar. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Te veo en más videitos como estos. Chao, chao.